Tropical de la Cruz Y llegó la cumbia y en el sol Ya se dieron cuenta que la quiero Pero mi casa no lo sabía Van a poner el grito en el cielo Y sin dudar, ustedes eran mías Pero rengo, ya de aquí no puedo Porque yo te quiero, ni era mía Pero rengo, ya de aquí no puedo Porque yo te quiero, ni era mía Yo no tengo nada que compresente Pero el cielo sería mentira Solo con el hecho de quererte Felicidad, felicidad Eres la ilusión que mi alma siente Eres tú la dueña de mis días Eres la ilusión que mi alma siente Eres tú la dueña de mis días Deje que tu amor Se envió toda la vida Tienela y quererla Y que ella me quiera a mí Yo ya no quiero piedras en el camino De ella y de mí Quiero que comprenda Quiero que comprenda Que yo soy de ella Que yo soy de ella y de mí Yo soy de ella y de mí Yo soy de ella y de mí Hoy te diré adiós Acortaré palabras Ya no habrá problemas Entre tú y yo Se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Esa alma tan herida No te abrió la mía Hacia tu amor Ciena se llevó tu cara Mis sueños que pueden Al ver de amor Ciena se llevó la mía Hacia tu amor Hacia tu amor Culpable de tu amor Ciena se llevó la mía 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 Para Janina que está en Córdoba Hay un cariño grande Y sigue, 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 sigue ¡Báilalo! ¡Yay, yay! La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena A la guitarra tocale la cuerda Y a la mujer tocale la pierna La guitarra tocale la cuerda Si no la tocas no suena A la guitarra tocale la cuerda Y a la mujer tocale la pierna Tócale la cuerda Tócale la cuerda La guitarra tocale la cuerda A la mujer tocale la pierna Un saludo para la familia Sosa Para la familia Altamirano también Un cariño grande Y dice... Y dice... Si me matas no me muero Y escribiré una carta dirigida a ti Para que sepas que te encuentro en mi alma Que nunca debiste dudar de mí Y si por algo me llevara a prisión Estaré ahora desde mi prisión Y en mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Y si la muerte me la quieras tú ¡Ay, mi vida! Por el depresión de tu corazón Y si la cárcel me la dan Habrá prisioneros más felices que yo Y si la muerte me la quieras tú ¡Ay, corazón! Por el depresión de tu corazón Y si la cárcel me la dan Habrá prisioneros más felices que yo ¡Alecín, alecín, alecín! ¡Ay, mi vida! ¡Alecín, alecín, 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 alecín! ¡Alecín, alecín, 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 alecín! Quiénس, alecín, 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 alecín De qué sirvo no captive para que te nalada Pero puede hacer todo cuando no vale nada Me vas a engañar de todo lo que quiera Que vas a buscarte y vas a llorar Porque con ti jamás no piste para llorarme Me vas a curar todo lo que quiera Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque el amor nuestro pasa y se olvida Y nadie sabrá que todo es la cosa que no alguien te hacía Pero fue un error que entrega mi corazón a quien no merecía Pero fue un error que entrega mi corazón a quien no merecía Me vas a extrañar la persona que quiera que vas a buscarme Y vas a llorar porque tu amiga más supiste valorarte Te vas a acordar de todas esas travesturas Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque el amor nuestro pasa y se olvida Y nadie sabrá que todo es la cosa que no alguien te hacía Pero fue un error que entrega mi corazón a quien no merecía Pero fue un error que entrega mi corazón a quien no merecía Pero fue un error que entrega mi corazón a quien no merecía ¡Continuamos con el ritmo de Vicente! ¡Continuamos con el ritmo! Eres lo que a mi vida le has dado tú Eres sensacional Y tú con tu ternura Me haces enseñar a sentir lo que es el verdadero amor Quiero pedirte que nunca cante Me gusta si tu forma de estrés Nunca, nunca lo pierdes Lo que yo siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se vive mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomado de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Yo que no tengo nada Te quiero con el alma Te quiero con el alma El que lo tiene todo Que vive de otro modo No le interesa nada Porque no me voy a tanto Paseando hasta el brazo Si sabes que te quiero Te cero, yo me muero Porque eres tan cero Solo por el dinero Pero mi amor Pero mi amor vale más Vale más A pensar de mi pobreza Pero mi amor vale más Vale más A pensar de su riqueza Porque yo te quiero Te quiero con el alma Y si sabes Sigue el sabor El ritmo Tropical de la cruz Para toda la gente del Chaco También un cariño grande Y canta, dice Suena así de esta manera No puedo negar Que estoy loca por ti A contar hasta morir No puedo negar No puedo negar Que sin ti yo viviría Llena de melancolía No puedo negar No puedo negar Que seré Mi dulce piel Mi pedacito cielo No puedo negar Que tú eres Mi dulce amado Eres mi alegría Mi ilusión pasada De mi fantasía Lo que soñé Para sobre ti Si estoy solo Se apasionado Ya más transparente Lo que alucinada Me es consecuente Pero destinada Para ser feliz Amor Amor Que nací conmigo Y mi ayuda Seguí así Que hay que pensar Solamente En ti Y en mí Y que hace Instintivamente Lo que debe hacer El amor Que vive con tu nombre Fuerzo Mi corazón Que sabe que vivir contigo Es mi sol Y finalmente Y finalmente Me asistí Como tu mujer Y dice Arriba, arriba, arriba Para vos, mami Con cariño Para toda mi familia Y dice Continuamos Cuando te admite Dice más o menos así Canta Yelen Y pon las manitas Arriba, en casa Y dice Y suena Fue difícil Entender Que ya no me quería Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Para los amigos El sonido ahí Muchísimas gracias A toda la producción Si estoy bien O estoy mal Que te puede importar Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré Contigo Ya no Diviértete Emborráchate Que eso sí Que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer Que quieras aprender Si tú no entiendes Nada Ni nada Ni fiel Fue difícil Entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti No entiendes No entiendes Cada una Y suelen Mentira Pero ya no Ya sé que tú No me querías Oh no Para vos mamá Este tema te delito Te quiero mucho Pero ya no Ya sé que tú No me querías Ah Ah Pero sem inclined Sé que te encuentras Manos como locos Simplemente Dios ya ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero es tu ofreción Un castillo de oro, yo solo me sueño Es un pequeño apartamento preparado Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuervo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorme a tu espalda Y pidele a Dios que si llegara el mundo que era el cielo Te bajé la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de llamante que te ha prometido No pon en tu stanza cuando sientas ganas de jugar conmigo Para que los desayos se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Y a ver como le hago pasar el arruincio de sentir tu lado Y a ver como le hice sintiendo cada espacio de mi anatomía Brindando de pila Es triste aceptarlo Que hoy pierda la pena de mi fantasía ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, corriente cumbia! ¡Chau, chau, chau! ¡Hasta pronto! ¡Gracias, corriente cumbia! ¡Gracias, corriente cumbia!